José Gertrudis Ramírez Vázquez alias Huevo Tuya tenía la función de gatillero dentro de la pandilla 18S. Está perfilado como terrorista desde el año 2016 pero un juez lo dejó en libertad en el 2021. Esta vez será diferente enfrentar a la justicia por agrupaciones ilícitas además de ser investigado por otros hechos. O capturamos en Eca Sergío Zona 2 Cantón La Esperanza San Pedro Perulapan Cuscatlán. Este homeboy con función de gatillero dentro de la MS-13 es Edwin Alexander Argueta Flores alias Quincho. Era el encargado de asesinar personas dentro de la clica Altos Crazy Salvatruchos de Ciudad Delgado. Según las investigaciones en el año 2018 participó en un doble homicidio ocurrido en Bosques de Santa Marta Ciudad Delgado donde lo capturamos. En la actualidad se dedicaba a movilizar la droga por la zona inicialmente será procesado por agrupaciones ilícitas. En redes sociales denunciaron a este sujeto quien agredió físicamente a su compañera de vida en la madrugada en Olocuita La Paz. Ya fue capturado se trata de Carlos Ismael Argueta Alvarenga quien será puesto a disposición de la justicia para que responda por sus actos cero impunidad. Mientras ejecutamos el cerco militar en comunidades de Apopa ubicamos a Luis Eduardo García Maya alias Guayo Homeboy de la pandilla 18R. Este individuo era responsable de alertar al resto de la pandilla sobre los movimientos de las autoridades. Fue ubicado en notificación el castillo de la colonia Tikal 1 reiteramos nuestro firme compromiso por erradicar los remanentes de pandillas. Seguimos trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestra población. Todo rastro de pandillas está siendo eliminado. Elementos de la fuerza armada borran grafitis alusivos a estructuras criminales. En la notificación el castillo en las cercanías de la colonia Tikal 1 en Apopa. Tragedia en Guatemala asesinato de cantante Farruko Pop a manos de las pandillas. Un impacto devastador el reconocido influencer y cantante guatemalteco Farruko Pop fue trágicamente asesinado. A manos de pandillas en Guatemala este brutal acto de violencia ha generado un profundo repudio hacia el gobierno guatemalteco. Conocido por sus polémicos pactos con las maras lo que ha dejado a ciudadanos honrados y talentosos como Farruko Pop desprotegidos y vulnerables. Comentarios de indignación y dolor leía demasiadas gentes deseándole la muerte a Farruko Pop. Tan solo por no compartir sus aspiraciones artísticas hemos normalizado ser personas de mierda. Porque las redes sociales nos envalentonan sin consecuencias el único pecado de Farruko Pop fue nacer en un país donde domina la discriminación, la corrupción e indiferencia. Un país donde uno de cada dos niños sufren desnutrición crónica donde las escuelas se caen a pedazos. Un país pro vida donde nuestros niños mueren de hambre. Detalles de caso el cuerpo de Farruko Pop ya fue trasladado al Inasif según el ministerio público. En el lugar se encontraron algunos indicios como un recibo con el nombre del cantante. Una gorra con la que se vio la última vez armas de fuego y bebidas alcohólicas. Una gorra igual a la que usa Farruko Pop fue encontrada en el inmueble de la zona 18. Donde se desenterró un cadáver, armas, municiones y un recibo a nombre de tiktokers también fueron localizados. Repudio al gobierno guatemalteco este enfoque de repudio al gobierno de Guatemala por sus pactos con los mareros. Es porque personas de bien como Farruko Pop mueren, más digo mil veces a Bernardo Arrevalo de León que defiende mareros. Comentó una usuaria la indignación generalizada refleja la desesperación de una sociedad. Exige un cambio radical y una verdadera protección contra la delincuencia. En la guerra contra pandillas impediremos que Omar Stanley Mejía Duarte Arias Estrella vuelva a las calles a delinquir. Este homeboy de la MC-13 cumplió una condena por tráfico ilícito de drogas en el penal de Quesaltepec la libertad. Pero volverá tras las rejas y enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. Seguimos firmes sin tregua a los terroristas. Reportamos un doble homicidio en San Antonio Abad San Salvador. Un hombre identificado como Irán Portillo Barrantes asesinó a su padre y a su madrastra con arma blanca. Esta madrugada el responsable ya está capturado. Gustavo Villatoro no toleraremos ningún acto de violencia y nos encargaremos de que estos crímenes no queden impunes a diferencia del pasado. Tras la eficaz y rápida intervención de nuestra policía hemos capturado a Irán Portillo Barrantes. El responsable de arrebatarle la vida a su padre y a su madrastra con quienes tenían rencillas personales y que fueron encontrados en el interior de su vivienda. Este homicida será sometido ante la justicia y pagará con décadas en prisión por este abominable crimen. Cristófer Leonardo Parada Martínez y Fátima Margarita Chita Hernández circulaban sobre la 50 y 48 avenida Norte San Salvador. Y al ver la presencia policial no acataron los comandos verbales y huyeron. Nuestros equipos iniciaron una persecución que finalizó entre la 48 avenida Norte y 9 calle Oriente. Al momento de ser intervenidos se les incaptó varias porciones de material vegetal positivos a droga, dos celulares y el vehículo en el que se conducían. Ambos serán puestos a la orden de la justicia por tráfico ilícito de drogas, el combate contra el narcomenudeo no se detiene. Gustavo Villatoro, este criminal fue liberado por el sistema de justicia perverso que nos heredaron. Ahora, gracias a las nuevas políticas impulsadas por nuestro presidente Naguib Bukele, tenemos el firme compromiso en las herramientas para garantizar que estos terroristas rindan cuentas ante la ley. Gracias a la labor de inteligencia e investigación de nuestra Policía Nacional Civil en coordinación con autoridades de Nicaragua y la Policía de Honduras hemos ubicado y capturado a Carlos Ernesto Herrera, un raflero de la estructura MC-13 quien intentó huir del régimen de excepción a Nicaragua y quien cuenta con antecedentes delincuenciales vigentes desde el 2018. Este individuo será procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito. Si pensaron que este estado era como antes, se equivocaron, tenemos sed de justicia y seguiremos desmantelando a las estructuras terroristas hasta erradicarlas por completo. ¡Suscríbete al canal!